Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ojo mi gorrita! ¡Espera! ¡Se ha ido! ¡Lo ha cogido y se ha ido! ¡Qué raro, ¿no? Un rip con miedo, ¿no? ¡Untete, hermano! ¡Untete, dice! ¡Venga, ahí! ¡Venga, tonto! ¡Venga! ¡Todo el tomate va afuera! Y si, te he destrozado, tú. ¿Qué tenemos? Tengo brazos ahí, bastante como buzzer, ¿eh? ¿Dónde estamos si te metes en el mapa? Si yo te metes en el mapa... Tía, pues pensaba que... Pues no estamos tan lejos realmente, ¿eh? O sea, si esto es el núcleo de estos tontos... Son recientes. Oye, tontillo. Tengo pensaba que estaba mucho, pero mucho más lejos. Y estamos realmente aquí al lado uno de otro. Vale, intentamos hacer todo esto en sigilo. Si no, la fracasamos. No digo que están medio ciego, ¿no? Pues bueno. Se cortan ellos, tío. ¿Será aquí? Ahí está. Vale, sí. Es aquí. ¡Eh! ¡Dame, puta chupa, tío! ¡Hadme un favor! ¡Quítate esa mierda! ¡Cenaremos tu alma! ¡Tenaremos tu alma! ¡Venga! Tota. Además, esto es simple como si querés. Un poco falso, ya también te digo, ¿no? No sé. No sé. Es que se ve que no ha hecho ni... No sé. Vamos a curarnos. Ahí está curado. Ve. Si Buzzi hubiera tenido esto, se hubiera curado. Pero, ¿cómo no lo tiene? Ah, no tengo balas. ¡Guau! Se has lisa, ¿tú? ¿Eres mente única? Sí. ¡Mente única! ¿Otra por aquí? Sí. ¿No tengo balas de nada? No tengo balas de nada, tío. A ver. ¡Venga, está! ¡Para tu casa! Súfete una puta vez, cabrón. Oye, ¿saben que me has liberado? Aquí no estás segura. Ven conmigo antes de... ¿Cómo que no? Vale, no vengas conmigo, pero tienes que salir de aquí corriendo, porque te matarán. Esta pobre dina más que hace correo de la paula, tú. Sí. ¡Vente! En un segundo se puso toda la ropa, la magia de los videojuegos. Es que es Dick's Ex-Dickon. Es una máquina. ¡Ah! ¡Brasito! Escúchame. Corre tanto como puedas. No vayas por carreteras. No te detengas. Venga. ¿Por qué no me voy con ella? ¿Soy imbécil o qué? ¡Seguimos sacándolos! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Pero ¿y todo esto? ¡Madre mía! Pero esto es un puto arsenal, chico. Si me han dado más de lo que tenía antes, ¿no? ¡Madre mía! O sea, se lo sé. ¿Dejo que me secuestre antes? Ah, pues si no me han dado la mierda, tú. Parece que sí, pero no. Esperemos todo. Esta, mira. Esta sí que me han dado... No entiendo. Nosotros me dan 32 balas y esta me dan 100 balas, ¿sabes? Ahora este... Está listo. Ponemos el silenciador. Ahí está. Silenciador ready. Nada más por aquí, ¿verdad? No. Podría liar tiros con todos estos mierdas. Pero si puedo pasar desapercibido, mucho mejor, ¿sabes? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, loco! ¡800 metros la moto! No creo, ¿no? Hay una moto ahí. ¿De verdad que tiene que coger esa, no? ¿Han costado de la moto de aquí? Se me había cocido una moto, pero descarado. ¿Puedo ver otra, no? Pero descarado. Hostia, como la moto de esta, ¿no? ¡Hala! ¡Te lo he pringado! Se pensaba que iba a ir yo andando. ¡Yo! Vamos, estoy aquí porque... A ver, tío. Si pudiera, hago un viaje rápido. Pero no puedo. Vamos una moto. Vamos lentina, ¿eh? Ya, pero tu moto estaba tomada por saco. No, te digo, yo pensaba que también se venía jefe, ¿eh? Se venía aquí enemigo o algo para... Sin plan enemigo fuerte, pero no, no. Sí, caray, veo tu moto. Esquivando, vale. Esquivando, vale. Esquivando, vale. Pato lenta, tío. O sea, como he hecho de mí en mi moto, tú. ¡Uf! Diría que es la... Esta es la tercera moto que he cogido, tú. Vaya. La tercera moto he cogido en lo que vamos de juego. La primera, obviamente, bueno, la cuarta, ¿no? Si contamos la primera mía. Qué fuerte lo de esquizo, ¿eh, gente? ¿Hay enemigos aquí? Sí, ¿no? Eh, tonto. Ahí, vamos. Ahí. Hay un montón de enemigas ahí, tú. Bueno, un montón. Ahí va. Vale, pero... ¡Uh! Boteleta buena, ¿eh? Comí. Oh, ahí va. ¿Cuántos hay? Ahí. Una, dos... He visto tres, ¿vale? Porque hay uno más a la derecha. Me voy a cargar a este que va para la izquierda. A ver si yo tengo a tiro. Me estoy mirando por ese... Y hay otro más por aquí, ¿vale? Ahí arriba. No puedo dejar que el tío pegue tiros o algo, ¿eh? No es mapa, ahí va de atrás. Hoy va Neusus, por favor, tío. Ahí va. Ahí va. Escoria, tío, escoria. Esquiva, esquiva. Ahí va, venga. Ahora sí que eres libre, titán. Por lo visto, el Jesse ese, según estoy entendiendo, es decir, Carlos, era un antiguo miembro de nuestra banda, pero parece ser que hizo algo malo y tal y le quitamos el tatuaje. O sea, en plan, si lo borramos, vaya, con láser o con fuego, me imagino. No creo que fuera un láser, la verdad. Haría algo, estaría como una puta cabra o nos seccionaría o cualquier cosa y, bueno, aquí. ¿Nuestra moto está ahí abajo? Sí, ¿no? Adelante. Adelante, enemigo, para aquí. Estoy chimeando un poco. Corta comunicaciones. Vamos a pillar esto. De hecho, nunca he pillado. Uh, molestia a tope. A ver, ¿qué ha pasado? Recupera tu nombre. Ojo. ¿Estás ahí? Ricky, Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Sí, soy yo. Yo, espera. Y no, si lo sabéis que no es mi fuerte, ¿vale? Aquí si puede evitar pelearme, de hecho es, vale. Ricky, Iron Lake, te busco. Ricky, los R.I.P. van a por buses. ¿R.I.P.? No, 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 no. No disparéis, es Nikon. Iron Lake nos envió a buscarte. ¡R.I.P! ¡Seguí, yo me ocuparé! Hay que volver al campamento. Tranquilos, te abaño. Hay que parar. Pero ¿cuántos tiros necesitas, tío? Otro, a favor. Seis tiros de la espalda, pues, va a acabar. Hay más. No, 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 no paréis. ¡Seguid! Vale, tenemos que defender aquí el amigo, ¿no? Vamos, todo bien totalmente higo, ¿eh? Madre mía. Vale, pues, se han llegado en principio al campamento, ¿eh? Me han enviado aquí a estos dos para que venían conmigo. Por el culo. ¡A acabar pa' culo! ¡Ahí va! Vale, esto le he pegado, tú. Ya sé. Se ha cargado otro, a un guardia tubo. Me lo he cargado yo, no lo sé. Un poco patético de esta persecución, ¿eh? O sea, esta vaina. El objetivo es la puerta este. Entendido. El puente principal. Yo me separo aquí. Voy a ir por la pasarela. Por la ciénaga. Los Ritz van a por Busser. Que tenga cuidado. ¿Vale? Recibido. Es el John. Suerte. Gracias, amigo. Se va a poner muy, muy, muy hot esta cosa, ¿eh? Joder. He tenido que pegar ocho tiros por la espalda, en plan. Y el tío tranquilo. Ah, ah, ah. Cállate ya, hombre. Pesado. Siempre que empiezas a un enemigo, vigila la salud de tu motor. O sea, amigo. Pero de momento no pasa nada. Madre mía. Uy, va. Que queman todo el campamento, tú. Cabrón, el esquizo. Qué traidor, ¿eh? No. Ala, sufro. Venga. A tu casa. Ala, en toda la boca. Dale fuerte ahí. En los cinco. Que soy el de las luces. Vamos. No, no, no. No pasa nada. No es profunda. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Escucha. Oye, mírame. Mírame. Estoy buscando a Busser y a Esquizo. ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? No lo sé. O sea, es que tuvo un paso tan rápido que si estuviera por todas partes de ellos. Que vaya mierda de defensa que tenemos. Si es que es normal. Toma, fíjate esto. Escucha, ¿cómo te llamas? Nicole, ¿sabes disparar un arma? Esa es, Nicole. Y les cantas. Cuando te veo. Te veo pasar. Vamos, Nicole. A tope. Acaba con esos calvos. Vale, tengo... Ah, tengo bastantes balas, tú. No tengo suelcedor, ¿no? A ver si te voy a decir. No creo que me... Que los alerte. No puedo, tío. What the fuck? Tío, está blindadísimo, ¿eh? Digo, no creo que los alerte. Pero el tema de que... Nada, a ver si ya se ve capaz de darle, la verdad. No es más. Porque con todo tiroteo y tal. La verdad es que sería bastante lógico que golpear yo un tiro. Me despascen, ¿sabes? No sé. Qué pena, no. Es que a mi gente, a mi poblado... Nada, chicos. Ahí hay aquí, ¿no? Venga, tú estás. Son duros también, te digo, tontos estos, ¿eh? Venga, venga, venga. Hay que hacer esto rapidito. Hay que salvar a nuestra... A nuestra gente, a nuestra campamento. Vale, escuchad. Y dalo a este, a la pasarela. Está en la atalaya. Y de allí a ayudarla. No quiero que pasen más. Y por la ciena, ¿te digo? Eres un regalo del cielo. Sí, 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 sí. Venga, sí, sí, vamos. Vale, Nicole. A ver, cien. A ver, cien. A ver, cien. Haz tú la tuya. Tengo ocho, ocho de estos. Ah, ¿no puedo coger este? Digo, menos mal que tenía munición en la moto, ¿eh? No, 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 no. Joder, macho. Lo ha llevado a reventar ahora y me han pegado, tú. Me ha pegado mucho el tonto desde delante y no moría, tú. No, en la que este... Bueno, en la que no. Más bien todas las armas en general son malas, tío. No, no he cogido las mierdas. Cierra ahí. ¿Qué? ¿Y Busser? ¿Dónde está Esquizo? No sé qué está pasando. Vi Esquizo con Busser. ¿Dónde? ¿Dónde, Ricky? Dic, los RIP asaltan la enfermería. Joder. Aguanta, voy para allá. Ya voy. ¿Dicón? Mierda, tío. Guay, que son varios, tío. Ah, no, uno solo. Salí de la cabeza, coño. Nada, está malísimo, tío. Tengo que ir. Sabrá dónde estamos. ¿Cómo pegan tanto, tío? ¿Y cómo mis armas cada vez dan menos balas? O sea, que no es ni normal, ¿eh? O sea, yo creo que esto lo han quedado así para que sea más difícil. Porque no es normal que las balas no den tanto. O sea, por lo tanto, antes daba un poco, pero es que le dan mucho menos, tú. Es muy de loco, tío. Otra cual, diría que eso lo han tocado, tío. Voy a dejar al tonto. Vamos a ir directamente a Rusia, esto. Me he pegado ahora, tío. Vale, por eso me han dado tantísimas ventas, tío. Nada, chica, la bocajarra. No me dejes de esquivarlo. Sí, te digo, están durísimos encima, tú. Vamos, vamos. A todos, por. Nada, chico, dame. ¿Vale, viene el tonto este? Qué malo me doy, así que miráte. ¿Vale, viene el tonto este para que te acorre, amigo? No, me destroza, me destroza. Tío. Es de putos locos, eh. What the fuck. Dice, me parece que tú acá está en pésima condición. O sea, la más baja. Eso sí que es cierto. Diría que sí que está bastante pocha, pero tío. Que no es normal que no... O sea, que no. Venga, otra vez. Venga, otra vez. O sea, que no es normal que nos dé balas, ¿eh? Venga, otra vez. No se, ahora veremos que ha pasado con el perrito tambien. ¿Dónde? ¿Dónde, Ricky? Un Rick, los Rick, asaltan la enfermería. ¡Joder! Aguanta, voy para el chat y a vos. ¿Algón? ¡No! A boca de arro, eh. Si puedo acercar más a la fusila este. Corre, corre, corre. Vale, Arce, vengamos. Vale, a ver si estos son como cuatro tiros. Es una tonta ese, tío. No, está recargando, tío. Vale. ¡Corre, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Es que la AK me mola mucho porque, yo que se, es bastante tal, pero es super imprecisa, tío. Pero porque tengo muy baja calidad. ¿Qué ha pasado, tío? Vamos a ver, bestia. Aquí nada, nada. ¡Epa! ¿Esto qué es? ¿Esto? La llave de Ricky. La llave de Ricky. Se la daría, su viejo. Pues jodela, ¿no? Vaya. A ver. Nada. Este dispara ya tiro a tiro a thinking. Vámonos, vámonos, vámonos Piquito, poquito Nada, hay que disparar, tirar, tiro O sea, hay que disparar, tirar, tirar Con este puto arma, tío No debería ser así, pero bueno Hay que ser Estamos cerca, gente, venga No mate, por favor, no mate a nadie Mataos ahora ¿Qué ha hecho Iron Mike? A ver la que ha liado tú, aquí, el amigo Mike, todo esto es solo un gran malentendido Solo quieren atacar mi campamento Matan a mi gente ¿Llamas a eso un malentendido? Habéis roto el pacto Entráis en nuestro territorio No robáis sus ministros Atacáis ¡Maso de mierda! Mike, escucha Hice un trato Oye Bajad las armas, bajad las armas Tío, espera Vienes queso, me gustaría conocer ese trato Joder, espera un poco ¿Por qué no se lo cuentas? Espera Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros ¿Qué cojones quieres de mi hijo? Cago en la puta Es que hizo cuentas el ahora mismo O te rajo la garganta Híjole El campamento, Mike Para arreglarlo Restaurar el pacto que rompió Mike Dick Es un alivio verte respirando Pero déjalo ir Dick Dime que lo matas tú Dime que lo matas tú, compañero Dile, te perdono Pero mi escopeta no Díselo Bien, entonces Dice la verdad Sobre lo del trato Solo los perdidos mienten Sí Es cierto Vale Te damos a Dick A William ¿En serio? No creo que me... No creo que me... Esa es Este es mi campamento Mi gente No podéis venir Con una bandera de tregua Ensangrentada Y exigiendo Ahí, con el pecho Para delante Dios No me importa lo que creas Que estos chicos han hecho No me importa Por qué los quieras Lo que sé Es que no te los llevarás Mike Me pagamos un trato No, este es el trato Me pagas un trato Por los cojones Y es el único que tendrás Vas a coger a tu gente Y os vais a largar Del Lost Lake O vamos y morimos Todos juntos Aquí Y ahora El pacto sigue en pie Para mí Siempre ha sido así Sí que era malo En verdad ¡Hijo de puta! Qué ajo de revolver Es más guapo Muy bien Escóltalos fuera Del puto campamento Esto no se ha acabado Carlos Sufre Hermano Dink Apártate ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! Tómale Esa buena ahí Encerradlo Y una mierda Déjanoslo ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo chicos ¡Y no hay manera! Así no es Como hacemos las cosas por aquí No negociamos con vidas Ni asesinamos Ni asesinamos A gente a sangre fría Sácalo de aquí Suéltame Le concederemos un juicio justo Como gente civilizada Y tendrá lo que se ha buscado No me arrepiento Yo lo tiraba A los zombies Joder Lo he intentado He intentado salvar al campamento Basura No van a parar Carlos no va a parar ¿Me oyes? ¡No van a parar! Será basura el tío ¿Sabes quién era? Ya sé Sí, ser el líder de una secta Durante el fin del mundo No bastaba para tenerlo ocupado También buscaba venganza Ese cabronazo Hijo de puta Ajá Sí Imagino que hace tiempo Que sabía dónde andábamos Esa noche en Crazy Willis No fue un ataque de los Río Balazar ¿Y es que eso iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar Y le voy a romper el cuello No, 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 para el carro Deja es que eso por ahora Coge tu equipo Algunos Molotov Y toda la munición que puedas ¡Ojo! Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es un... Sí, es una mala idea Pero lo vamos a hacer igual Voy a por los explosivos al bar Y a por el cable de detonación En la cabaña de esquizo Reúnete conmigo en el puente Te lo explicaré de camino Me gusta, me gusta ¿Te parece bien, hermano? Se ha puesto muy interesante todo esto, ¿eh? Oh, sí Estaba un poco hasta los huevinos De tanta emisión ahí De 10 segundillos Una para allá Otra para allá Coño, esto es una buena emisión Y condiciones, tío Así es como deben ser todas, cojones Ahí con sus cinemáticas En plantos guapas Coño La otra de 10 segundillos Ay, no, venga A partir de otra vez Venga, hombre Es que ya Bomba de tuba Let's go Bastante bien, oye Estoy, no tengo tiempo ¿Qué ha pasado? Les he visto encerrar a esquizo y... Sí, bien Ahora no puedo hablar Ay, mierda No sé si he quitado conversación ahí Claro, aquí dice aquí Dice Para cada trama se pone más divertida Sí, sí, sí Yo tengo que llevar esto hasta mi cabaña Sin que me vea nadie Buah, pues Ya sabéis que soy un ultra inútil En sigilo, así que Me van a pillar Ya, pero descarado No tengo cabaña Toma por culo, ¿no? Vamos a quitar ¿Cuánto pensáis que me va a tardar? Yo Vete segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nada, facilito Puedo correr tranquilamente Puedo correr tranquilamente Vale, vale Parkour Y lo coge con una mano, ¿sabes? Ay, que se te ve el cartón Sabéis que la trampita, ¿eh? Lo coge con dos manos Y luego cuando va a saltar Lo coge con una Ya está, facilito Buscar cables de detonación En la cabaña de esquizo Vale, eso está por allí Pues si me la llevamos para allá A ver qué es Esta vaina, gente A ver qué es lo que vamos a tramar Buzz y yo Buzz y yo Corre, amigo, corre Que me ha hecho que te he estado ahí Farmeando tanta resistencia Bueno, la misión de Sin que te vea nadie Es en plan, vale Pues si no hay nadie ¿Cómo van a ver? Muy guay, ¿sabes? En plan, son el tipo de misiones Que son absurdas Pero bueno, en este caso Como me las pone de seguido Es decir, son como Dos, tres misiones seguidas Son algo mejor, ¿sabes? Mucho alcohol, ¿eh? ¿Cómo he confiado en ese capollo? Yo no confío nunca Lo sepas ¡Yo! Jamás Pero el juego es lineal Así que tenía que hacerte caso Dice, la parte Entre comillas Aburrida o lenta del juego Ha acabado Ahora se vienen cosas interesantes Claro, es que ha habido Muy lenta la Ahí está el día, tío Uy, qué bonito el rifle Sí, no me cabe la espalda Más armas, ¿eh? Yo no sé qué más ha llevado Nada más, de verdad ¿Este rifle? ¡Hala! ¿Me lo han quitado por mi...? Ah, pero me lo han quitado Por mi ametralladora, tío What the fuck ¿No hay nada para glutear o qué? ¡Oh! Qué cochino Son fotos de Rick De Ricky Perdón Qué cochino tuyo, ¿no? O de mujeres De por la Qué cochino De este tal Ricky, ¿eh? Se me hacen unas buenas Guantardas en la boca Esto está arreglado, tío Estaba todo en llama Casas ardiendo Y ahora está todo por el efecto Bueno, es que bien hemos Sobrepuesto todo esto Ah, mira Allí hay una casa ardiendo Vale, vale Madre mía Pues facilito Vamos con esto por aquí Ah, no hay nada Pensaba que había esto Para este tío Le pegamos un tiro Así por toda la cara Sin que necesito De la cuenta Y luego de echar la culpa Al Carlos ese Ha sido Carlos Que ha venido para la noche Y se lo ha cargado, tío Como te lo cuento Mira, todo vuelve a normalidad Hola Ricky Todo bien Esperemos que sí, gracias ¿Cómo tengo las balas? Una mía ¿Vas a comprar munición Antes de nada? Mirad Esto es una picarona ¿Cómo te va la vida, Claire? Sí ¿Cómo te va la vida, Claire? Sí Vale Ok Tengo todo lo que necesites Ay, me encanta el diálogo de este patinario Sí Está bien Vale ¿Cómo te va la vida, Claire? Sí Sí ¿Cómo te va la vida, Claire? ¿Cómo te va la vida, Claire? ¿Cómo te va la vida, Claire? ¿Cómo te va la vida, Claire?